Hoy te voy a mostrar mi top 5 de aplicaciones con inteligencia artificial que me permiten ser mucho más productivo, acabar mis tareas a tiempo y sobre todo, trabajar y estudiar y no morir en el intento así que sin nada más que decir, comencemos con el video Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Velázquez por si tú no me conoces estudiante en la carrera de Ingeniería Industrial ya en los últimos años, ¡wow! Vamos a hablar de la primera aplicación Shelf PDF te permite juntar los PDF que te dan tus profesores, tus clases y todo ponerlo en la aplicación, tiene un límite eso sí de 60 páginas pero puedes hacer preguntas de tu información que tienes es importante porque te permite estudiar para tus exámenes si son teóricos o si hay una parte teórica y práctica para poder consolidar los conocimientos ya que no cumples un rol pasivo si no tienes un rol más activo haces preguntas de tu tema, preguntas, hazme un resumen y de ese resumen haces otras preguntas y otras y otras y aunque no creas, aprendes mucho más rápido y en la mitad de tiempo con este rubro de los PDF también tenemos otras aplicaciones por ejemplo, Humata Humata tiene el mismo rol y tiene para usarlo 3 veces es muy bueno, pero lo malo que es de pago y tenemos PDF AI que también cumple la misma función los 3 te van a servir más que todo para interactuar con tu PDF así que pasemos a la aplicación número 2 si hacer presentaciones es lo que a ti más te demora o lo que más te aburre, esta aplicación es para ti vamos a hablar de gama, si bien ya lo hablé en uno de mis videos esta aplicación te permite hacer presentaciones como PPT súper rápidas, simplemente con un prompt le escribes sobre qué tema quieres hablar háblame sobre los derechos humanos y simplemente la aplicación hace lo suyo hay dos maneras de usarlo le puedes poner solamente un título y él se puede explayar o tú puedes hacer tu propia estructura y a partir de eso crear tu PPT ahí podrías usar en primer lugar, como a veces yo lo hago uso chat PDF y después esa estructura que ya la he consolidado bien la paso a lo que es gama y me salen presentaciones hermosas es muy fascinante y ahí te dejo el video donde te muestro todo lo que puedes hacer pero wow, puedes personalizarlo como tú quieras puedes crear imágenes y es alucinante todo su potencial Notion Notion es de por sí una herramienta que te permite gestionar tus notas tu productividad y es muy bueno pero también tiene su propia IA y es que es muy interesante porque puede ser procesos automatizados puedes hacer que te cree una propia página donde tenga todos los conocimientos de un determinado tema estructurado te permite buscar tu información mucho más rápido es más, vamos a hacer un tutorial de cómo uso Notion para organizarme en este mi último año que estoy estudiando y a la vez estoy trabajando que te va a servir, creo yo, muchísimo si eres una persona que te gusta y te encanta programar entonces la aplicación que debes usar es Copilot Copilot tiene una parte que es para programación y Copilot se encarga en hacer tu copiloto en la parte de programación te ayuda, te da sugerencias de código y ayuda a programar mucho más rápido y te ayuda a aprender es muy bello y si eres estudiante es totalmente gratuito en el ciclo que estés estudiando la cual tiene un costo, sí, de 10 dólares o 20 si mal no me recuerdo, está en ese rango, ese es el precio oficial la cuestión es que esa IA la tenemos gratis todos los estudiantes del mundo de Perú, de Chile, donde seas solo tienes que tener la condición de tener un correo .edo el Copilot es tu compañero al momento de programar lo puedes usar con cualquier lenguaje C++, Python, Java, Javascript no importa, vas a tu editor de código favorito Visual Studio Code también tienes la serie de Intellectual DIA o algo así se pronuncia y normalmente puedes hacer código y es muy, pero muy bueno si tu profesor te ha dicho que quiere que resumas un video de YouTube de una hora no te preocupes que hay una IA para eso se llama Black Box Black Box tiene muchas funcionalidades pero la que yo uso principalmente es darle una URL de un video de YouTube y que me lo resuma de manera estructurada es fantástico y para mí me ha ido muy bien me ha ayudado a poder resumir videos ver clases rápidas y poder estudiar de manera mucho más rápida y te recomiendo que le eches un ojo más porque Black Box tiene muchas más funcionalidades te puede ayudar a hacer código te puede ayudar a redactar mejor y hay muchas funcionalidades pero la que yo más uso es para resumir videos de YouTube ya que hablamos un poco de programación te voy a traer otra idea importante Copilot si buscas una inteligencia artificial que tenga absolutamente todo esta es para ti y señores estamos hablando de Copilot Copilot en la versión general la que lo tenemos en nuestro navegador Edge y próximamente te voy a enseñar cómo usarlo tiene todo le puedes mandar un mensaje y él absolutamente te estructura todo como si fuera chat PDF Copilot es la evolución de Bing lo que tenemos en nuestro navegador Edge y todos los que usamos este navegador lo usamos muchísimo o al menos espero que hagan eso si no lo estás usando no te preocupes próximamente viene el tutorial de cómo usar Microsoft Edge para ser súper productivo pero en esta te explico de qué trata Copilot Copilot te permite darle texto escribirle un prompt y te salga toda una estructura a tu duda que tengas respuestas la estructura tiene información actualizada y te redirige a links de que te pueden ayudar a complementar la información número dos también puedes escribirle audio le escribe oye chat oye Copilot háblame sobre tal tema y te lo responde de manera muy bien y tercero le puedes dar imágenes le puedes decir descríbeme esta imagen o de qué trata esta imagen y es muy alucinante lo que puede hacer dato importante es que también hay una aplicación móvil Copilot dame clic clic en chat GPT4 y dices Copilot dime los principales conceptos relacionados a econometría la econometría es una rama de la economía que utiliza modelos matemáticos y estadísticos para analizar y pronosticar sistemas económicos aquí te presento algunos de los principales conceptos relacionados con la econometría simplemente alucinante y ratito no menor si tú quieres crear imágenes que sean hermosas Copilot es para ti las imágenes son totalmente gratis y te permiten hacer cosas espectaculares así que ya tienes tu top 5 inteligencias artificiales que te pueden ayudar en tu vida universitaria en el colegio donde estés así que te reto a probarlas cada una y me digas cuáles son las que más te sirven y sobre todo dime si hay otras inteligencias artificiales para hacer la parte 2 donde hagamos 5 más o 6 más que tal vez no conozca porque son un montón la verdad y la tecnología avanza muy rápido voy a mandar saludos a los comentarios que me van a reír o que piden sus saludos así que a partir de este video todos van a tener saludos así que comenta si que quieres ser saludado y así que primer saludo a José Luis Bocanegra por ser el primero en comentar en mi video un saludo a Yaromi porque me dijo lo siguiente que me dijo eso primo estudia para que me manténgase un saludo para Will y lo que comenta es muy chistoso me gusta tu contenido pero no seas como mi padre no te desaparezca lo siento gente a veces no es fácil hacer contenido saludo para Nico necesitaba estos videos no es como una semana pero al menos cumple o algo así dice es que gente grabar toda una semana estudiando y practicando no es sencillo pero espero próximamente hacer ese video y un saludo para Carlos que viene del video que hice entrevistas a mis compañeros que están estudiando y trabajando un gusto Carlos espero que te vaya muy bien y acá está tu saludo así que chau chau